Ella se quiere ir conmigo y no la quiero Porque esa moleta lleno de huevo Ella se quiere ir conmigo y no la quiero Así que coge tu camino Que me quede, yo me quede Aquí me quedo, aquí me quedo Así que coge tu camino Oye gata, coge tu camino Que te pasa, no soy tu marido Coge patas, vete de mi cara Tengo dos hermanas pegándome la cama No me falta nada, lo tengo todo Yo te escucho, pero mi amor Tengo un poco suelto Y de corto, yo no te soporto Así que vete, buscate lo de tonto Ella se quiere ir conmigo y no la quiero Porque esa moleta lleno de huevo Ella se quiere ir conmigo y no la quiero Así que coge tu camino Que me quede, yo me quede Aquí me quedo, aquí me quedo Así que coge tu camino Si no, yo me quedo Porque tu sigue llamando, buscando Si yo te dije que no quiero estar contigo Girl Porque tu sigue llamando, buscando Si yo te dije que no quiero estar contigo Girl Ella se quiere ir conmigo y no la quiero Ella se quiere ir conmigo y no la quiero Así que coge tu camino Que me quede, yo me quede Que yo me quede, yo me quede Aquí me quedo, aquí me quedo Así que coge tu camino Yo me quede, yo me quede Truth Music